Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ya se encuentra que don Rubén Arriola De consultoría del gestor al consumidor Pues nos viene a hablar sobre Pues el plan para la circulación Segura de conductores y pasajeros De Caponera y originales Que dio a conocer hace pocos días Pues el IRTRAGMA En conjunto con la Policía Nacional Pues nos va a explicar un poco sobre Pues esas regulaciones Que van a tener pues Estas Caponera o las mototaxi Aquí en Managua y se habla pues de que No solo en la capital sino también En todo el país, buenos días Buenos días Darlene, buenos días los televidentes de Canal 12 Le damos las gracias a Dios por estar en el programa Buenos días Nicaragua Y ya llevamos 16 días del año Y a pesar de tardar pero seguro Les deseamos a todos los nicaragüenses Un excelente año 2023 Al tema El tema de las Caponera ya se venía dando Muchos problemas Antes de las medidas Pero ya había habido un acuerdo Municipal en Managua Donde también Se les prohibía salir A las arterias principales De la ciudad capital No se logró un acuerdo Firmado Pero si había un acuerdo Inclusive con la Fénico Taxi Y con la Policía Nacional Del cual no se pudo aplicar En su totalidad Entonces ahí comenzó la anarquía Que se está dando Y ahora con estas medidas nuevas Son siete puntos elementales Que está tratando de impulsar La Alcaldía de Managua Por medio del lente regulador El Intragma Junto con la Policía Nacional de Tránsito Nosotros desde que las leímos Y las analizamos Son muy buenas medidas Las aplaudimos Desde consultoría Y creemos que era tiempo De ponerle Como decimos En buen lenguaje nicaragüense El cascabel al gato ¿Por qué? Porque muchos problemas Están dando Muchos accidentes de tránsito No hay seguro de vida Para los pasajeros Inclusive para el mismo conductor Y muchos jóvenes De corta edad O menores de edad Manejando a altas velocidades Estos vehículos livianos Que son adaptados Para transportar personas Y no tienen las condiciones Técnicas e infraestructura Para hacer el trabajo De servicio de taxi O motocicleta taxi Como le quiera llamar La gente o caponera Incluso habla En estos siete puntos De darle charlas De relaciones humanas A los conductores De la caponera A los dueños De la caponera A los que tienen la concesión Y renovar la flota Que eso también A nosotros nos alegra Porque ya no van a ver Esas caponeras hechizas Que abundan Tanto en Managua Como en las cabeceras Departamentales Ahora también Dentro de estos siete puntos O ocho puntos Se habla también La inspección mecánica De manera gratuita Para este sector Esto viene a ayudar También para evitar Esos accidentes Porque ya usted Mencionaba Que se están dando Con mayor frecuencia Sí Nosotros digamos Que esa inspección mecánica No va a costar Ningún centavo A los dueños De la concesión Y esto significa De que ellos Van a poder acceder A estas inspecciones mecánicas Chequeo de frenos Chequeo del sistema eléctrico También esas luces Intermitentes Que le ponen Ese audio Que perturba Inclusive Al que va manejando Al pasajero Si ya se tomaron medidas Con algunas unidades de buses Que no hay alto volumen El radio O el equipo de sonido También creemos Que se deben de tomar medidas Con las caponeras Hay caponeras Que aparecen Discomóvil rodante Con el montón de luces Y el sonido Estrepitoso Violando la ley De seguridad ambiental Porque si va a agarrar Un sonómetro Para medir el sonido Se le dispara Y esto significa Que hay una contaminación Acústica Tanto al entorno Donde andan circulando Como al pasajero Inclusive el mismo conductor Con los años Son los problemas De sordera Y perder también Esa vitalidad De oír bien Entonces nosotros creemos Que el IPTRAGMA Debe ponerle cartas Al asunto Y que estas medidas Se apliquen Que no simplemente En un acuerdo Sino que se comiencen A aplicar Porque hay bonitas leyes Bonitas ordenanzas Municipales A nivel de Managua Que no se aplican Por falta de disposición Pero esperamos Que esta disposición De mejorar el servicio De la caponera Y el trato Hacia el usuario Inclusive Hay caponeros Que andan en chora Y en chinela Manejando Exacto Claro que es para Resarcir a los jóvenes A la sociedad Pero deben de ser Porti y aspectos Pues vestimenta normal Para que la gente Tenga un poquito De confianza En ese particular Con las caponeras Ahora también se habla Dentro de estas regulaciones Que se tiene que notificar Por ejemplo Cuando va a haber Cambio De la persona Pues que está Al mando De la caponera Tiene que Darse a conocer Nosotros creemos Que son medidas Muy acertadas Por parte del intragma Incluso le podemos agregar Que le soliciten Su récord de policía ¿Por qué? Porque hay muchos caponeros Que vulgarían A las personas De la tercera edad Y con unas palabras Que son Impublicables En este medio Entonces Allá por lo menos En el Dumitila Conocemos a cuatro Que son Demasiadamente Oxenos Pues estos muchachos Y creo que esta medida De darle las charlas Y las capacitaciones Vendría a educarlos De una manera Muy paulatinamente Esperamos que No sea solamente La bulla Sino que se haga Realidad Esta educación Y el mejoramiento Del servicio Los taxistas clavean Si tienen razón En clavear Como decimos En buen lenguaje Nicaragüense Porque invaden Digamos sus corredores Y ellos no deben de salir Del perímetro De los barrios Que es el circuito Donde ellos funcionan A las carreteras A la autopista Porque ya miramos Lo que ha pasado Por un sinnúmero De accidentes Donde incluso Pierden la vida Muchos conductores De caponera Aquí pasa Como el dueño Del bus Y el concesionario ¿Qué hace? No dice nada Pero creemos Que con estas siete medidas Que se están tomando Y se ya comenzaron A aplicar Debe haber Estar un stop Y una educación Y disciplinar A los caponeros Realmente en este caso Digamos Para Estas mototaxis O caponeras Que cumplan El lugar específico Donde operar Creo que va a ser Como Digamos Un poco difícil Para que Estas personas Pues Digamos Entiendan Ese procedimiento Y respeten Esa ley O esa ordenanza Que han dado A conocer Las autoridades Que yo creo Que ya están Estipuladas En la ley Específicamente En los lugares Donde ellos Deben de operar En la ley De tránsito Hay disposiciones Artículos Con respecto A esto Pero lo que haría Falta Y lo que hizo Falta Anteriormente Es la inspección Los inspectores Del intragma En las entradas De los barrios Como sucede Que la falta De inspectores Del intragma En las paradas De los buses De la ciudad Capital Managua Creemos Que la alcaldía Para que esto Pueda dar El fruto esperado Y la inversión Que se está haciendo Debe de haber Inspectores Del instituto Regulador El intragma En las entradas De los barrios Para poder Llenar Este requisito Y poder hacer Cumplir la ley Aquí te voy a poner Un ejemplo Muy sencillo La basura Aquí debe de haber Inspectores En cada botadero Legal Y donde surgen Los botaderos Ilegales Para sancionar A la persona Que llega a botar La basura Y quien da La basura Están las ordenanzas Municipales Pero por qué No se aplican Esa es la pregunta Que todos nos hacemos Todos los Managua Y esto debe Hacerse De aplicación Porque de esta manera No invertiríamos Tanto en la limpieza Municipal Como no vamos A invertir tanto En darle Este seguimiento A los señores De la Caponera Es necesario Que los inspectores Cumplan la ley Que no se dejen Sobornar Porque también Puede haber Aquello Del dueño De la Caponera No me No me apliqué La multa O no me sancioné Ya Porque se da Ahora Y hay una gran demanda Por parte de la De la población Entonces debe de cumplirse Con Con mayor rigor Digamos Para evitar Pues esos accidentes Y verlos Pues en las calles Principales Este tipo De medio De transporte Pues que lo está Utilizando Me imagino Que por lo que Es más económico En este caso Si mira Hay una gran demanda De mejoramiento De parte De la ciudadanía En general En la página web De consultoría Esto del consumidor Diario Tenemos quejas Del mal comportamiento De los señores De las Caponeras Como también De los conductores De los buses Miramos que Vinieron buses Nuevos Para las cooperativas Esperamos que La inserción De estas unidades De buses Nuevos También Mejore el servicio En la ciudad capital Sobre todo En las horas pico Que es cuando La mayor afluencia De pasajeros Están en las paradas Y acordémonos Que dentro de unos días Entran nuestros niños Nuestros jóvenes A clase Se van a saturar Las paradas Se van a saturar De nuevo Las unidades de buses Y darle un mantenimiento Apropiado A las unidades de buses Porque son nuevas Y la vez pasada Yo me asombré Un bus Con un agujero En el piso Donde ve el motor De la ruta 123 Y esos buses No son viejos La vida útil De un autobús Con la que Se les da aquí Es de 7 8 años Pero ya En menos tiempo Ya andan Deteriorados Los buses Porque está bien Les han extendido La ruta Pero también Hay que buscar Mayor cantidad De unidades Y creo que el Estado Por medio de la Alcaldía Está tratando De hacer su esfuerzo Ahora depende El esfuerzo también De los señores Empresarios Del transporte urbano Colectivo Del mantenimiento De las unidades Porque aquí Nos estamos mal Acostumbrando El padre Estado No debe de ser así El Estado Te está facilitando Las unidades Vos como dueño De la concesión Tenés que darle mantenimiento El Estado No te puede estar dando todo Facilitando todo En ese particular De igual manera Con las caponeras Hay exceso De pasajeros En este caso Hemos visto En el caso De las caponeras Que Más o menos Cuánto Debería llevar Una caponera A veces vemos 4 o 5 personas Cuánto es lo más lógico Digamos en este aspecto Para evitar esos accidentes Que puedan ocurrir Por sobrepeso Una caponera hechiza Lo más que deben de llevar Son 3 pasajeros Porque eso es lo que Da la banquita Que le ponen ellos Más el anexo Más el conductor Son 4 Una caponera Constituida Formada De llevar por lo menos 4 pasajeros Porque van 2 a un extremo Y 2 a otro extremo Adentro Y el conductor Ya son 5 Entonces Para nosotros Es la capacidad Que hay que llevar Tanto una caponera Hechiza Son 3 pasajeros Más el conductor Suficiente Peso Incluso a veces Le ponen hasta Como acarreo comercial Van cargando Mesa Van cargando Silla Van cargando Cajillas de gaseosa Y este es un peligro Para los Usuarios Del servicio De caponera Inclusive Para el mismo conductor Porque se le quiebra La barra de resorte De la caponera Es un accidente enorme Ahora en este caso También digamos Los conductores También deben de poner De su parte En estos tipos De capacitaciones Que se les van a O que se les está Brindando ya Por parte de las autoridades De Girtan Sí, mira Estas capacitaciones Tienen un costo Que sale Del erario público De los municipios De Managua Estos señores Caponeros Tanto los conductores Como el dueño De la concesión Deben ponerle Mucho interés Porque sale También del bolsillo De ellos Estas capacitaciones Estas charlas Esta entrega De documentación Y de esta manera Dar un mejor servicio A la ciudadanía De la ciudad capital Managua Creemos que este plan También se debe Echar a andar En los departamentos En los municipios También debe De ser aprovechado Por los concesionarios Y por los conductores Porque también Es dinero Que se sale De las arcas De las municipalidades Ahora hay mototaxis Ilegales también Que deben de aprovechar Para legalizarse Dentro de este plan Fíjate que se está dando Un gran paréntesis De apertura Porque te puedes legalizar Con esta nueva jornada Que se está montando Y esto va a pasar Durante todo el año Según lo que estamos leyendo En los siete puntos Inclusive No esperamos La esperanza Y no perdemos La esperanza Y no perdemos la esperanza Valga la redundancia De ver nuevas caponeras Pero caponeras reales No hechizas En la ciudad capital Y en las cabeceras departamentales Don Rubén Para una mayor consulta ¿Dónde lo pueden localizar? Nosotros siempre estamos operando Donde fue La fábrica Rolter Ocho cuadras al lago Una y media abajo En el barrio Mitila Lugo Contigo a una luminaria pública Ahí estamos esperándolo De lunes a viernes Desde las ocho de la mañana Hasta las cinco de la tarde Y los sábados Previa cita Hasta las dos de la tarde Ahí estamos viendo Todo lo que Energía Agua potable Tarjeta de viento Y problemas con los bancos Y nuestro número Es el 86807551 Y el 88397768 Estamos siempre a las órdenes De los consumidores Usuarios de Nicaragua Muchísimas gracias Don Rubén Nosotros así nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita Nuestro sitio Web